¡Hola! ¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos al canal de OZ Producciones. Nos hemos encontrado con el gran artista, cantante colombiano Jerry Galante en la ciudad de Bogotá. Estas imágenes que observan son del ensayo de la canción La Danza de la Chancaca que preparaban precisamente para su presentación artística y toda su orquesta en la discoteca Juancho y Gincho el pasado sábado 5 de mayo del 2018. Bienvenidos al canal de OZ Producciones y la entrevista con Jerry Galante, nuestra salsa colombiana. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de OZ Producciones. OZ Producciones para todo el globo terráqueo en esta oportunidad con un gran artista nuestro. Jerry Galante, artista de talla internacional con una voz maravillosa. Están terminando de hacer los ensayos, los muchachos de la batería, las trompetas, los diferentes instrumentos que se usan en la presentación artística porque este programa fue grabado precisamente previo al gran concierto aquí en la ciudad de Bogotá con Jerry Galante y su maravillosa orquesta en vivo. Bienvenido. Más que una entrevista es un homenaje, mi querido Jerry, a usted, a su talento y el agradecimiento por hacer quedar bien el tricolor nacional a nivel mundial. Otoniel, un placer bien eso saludarte a ti y toda mi gente linda de OZ Producciones. Para mí es un placer inmenso esta grata invitación que me haces que hayas venido hasta acá a la discoteca. Ya terminamos el ensayo y ahora vamos a hacer la prueba de sonido y qué rico poder compartir contigo, paisano, y me siento feliz de que estar saludando tu vasto público a través de tu grandioso programa. Bueno, ya que dice paisano, no solamente somos paisanos de Colombia, sino también de departamento y del municipio donde nacimos, la Victoria Valle. Cuéntenos un poquito de eso porque me pareció muy curioso el otro día, mi querido Jerry, que le hacía una entrevista de Salsa Total en la Norte con nuestro buen amigo Carlos Bernal, conocedor, gran muchacho, y allí también citaba eso y también los amigos de Rumba, perdón, del Sol, porque anteriormente era Rumba, pero el Sol, la emisora de Bogotá. Cuéntenos un poquito cómo fue eso, de haber nacido en La Victoria, cuánto tiempo estuvo allí, si ha regresado. Bueno, la verdad sí, mira, nací en La Victoria, en un pueblito del norte del Valle, y la verdad que salí muy pequeño de mi terruño natal, fui a Cali y después de Cali, vine a Bogotá precisamente a estudiar mi bachillerato. Y ya a los 18 años terminándome fui para Estados Unidos, Oscar Nuevos Horizontes, y es donde nace mi primera producción musical, cuando ya he compartido con algunas orquestas locales en la ciudad de Nueva York. Fui parte también de una gira con la sonora dinamita del señor Fruco, con la Charanga América de Puerto Rico, y en el año 94 es cuando decido hacer mi primera producción con el maestro Diego Galé. Hicimos en Cali, precisamente, en el estudio de Jairo Varela, que en paz descanse, con grandes baluartes del Gino de la Salsa de Colombia, en los coros como Javier Vázquez, Charlie Cardona, Carlito Guerrero, Pelusa en el piano, y bueno, un gran reglista que fue el que hizo ese gran éxito, Déjame Intentar, el maestro More Jiménez, todo dirigido por el maestro Diego Galé. Así que tenemos ya 28 años de estar trabajando, felizmente puedo decirte que hemos estado sembrando todo este tiempo y ahora estamos cosechando todos los éxitos. Excelente, le cuento que Carlos Guerrero, Pelusa, Diego Galé, el maestro Jairo Varela, Diana Serna, Diana Vargas, y muchos de los integrantes de Charlie Cardona, del grupo Nietzsche, han pasado por 200 producciones, entonces no podíamos dejar por fuera a mi querido Jerry Galante. Bueno, ¿cómo fueron los inicios musicales? ¿Sus padres, sus abuelos les gustaba interpretar música? ¿Daban serenatas? ¿Tenían sus tríos, sus dúos? Claro que sí, mira, las raíces mías vienen de mis primos mayores que yo, eran los condes del valle, los que acompañaban a Julio Aramillo cuando venía a Colombia, a Olimpo Cárdenas, al caballero gaucho, es decir, música de cuerda, y tenían un trío y se llamaban así los condes del valle, entonces cuando yo estaba muy pequeño, le llevaban serenata a mi mamá y ahí fue donde realmente me nació a mí esas ganas de ser música y de cantar y de tocar guitarra. De hecho, cuando apenas tenía nueve años, tuve mi primera guitarra y comencé a cantar baladas y a acompañarme, a interesarme por la armonía y ya después a los dos años ya estaba cantando en los colegios, en las semanas culturales. Ya cuando tenía 15 años, fui participante de un gran concurso, La Nueva Estrella de las Canciones con Jorge Barón Televisión y ahí estuve representando al departamento del valle, salí ganador y eso me motivó mucho más para decir, yo realmente quiero ser artista, yo quiero ser una estrella. Y entonces es cuando me voy para Estados Unidos, que ya mi madre estaba en Estados Unidos, me abrió las puertas, me dio el apoyo y comencé como todo el mundo a trabajar en una factoría, pero comencé a ahorrar mi dinero y a querer meterme en el cuento de la música, especialmente la música tropical. Realmente eso es como nace ese sueño de ser artista y le doy gracias a Dios que me ha permitido lograr muchas cosas y las que me faltan. Claro que sí. Bueno, su primer contacto con estos de los grandes de la música, usted hablaba de Fruco, del maestro Diego Galé, de Pelusa. ¿Cómo fue ese primer contacto con uno de los grandes para usted darse a la proyección musical? Bueno, realmente, a ver, cuando yo termino de hacer la gira con el maestro Fruco y la sonora de Dinamita, yo conozco a la Charanga América porque estábamos alternando y ahí, como ya vivía yo en Nueva York, me quedé trabajando con ellos y con la Charanga América en algún momento tuve la oportunidad de ir a alternar con el Grupo Nietzsche y ahí conocí al maestro Diego Galé, que tocaba la percusión, era el líder de la percusión del Grupo Nietzsche. ¿Poco antes de los noventas? Realmente eso fue en el 91, creo, en el 91, 92. Entonces, ya de ahí es donde yo hago amistad con Diego y él estaba apenas empezando con el Grupo Galé. Él apenas tenía una o dos producciones con el Grupo Galé. Claro, es que el Grupo Galé, claro, nace en 1989, está en lo cierto, claro. Entonces, ahí, Diego me dice, yo todo hace la producción, Jerry, y es donde hacemos una gran amistad con él y con Jairo y es donde decidimos hacer esa primera producción, donde surge el éxito Déjame Intentar, que fue un éxito a nivel nacional e internacional. Muy bendecido me siento de saber que con esta primera producción logramos llegar a los primeros listados de popularidad en las estaciones de radio a nivel de Colombia y a nivel también de Estados Unidos, con Déjame Intentar. Y ahí ya me fortalezco más y nos vamos a Puerto Rico con Diego a hacer la segunda producción con grandes baluartes del género de la salsa en Puerto Rico. La combinación perfecta, Colombia y Puerto Rico. Y ahí surge el éxito, tú eres lo máximo. Ya posteriormente, en la tercera producción, la firmo con el king de la radio, el rey de la radio y el de Nueva York, que es el señor Ralph Mercado. Ralph Mercado ya desapareció. Ralph Mercado, y es donde firmó con Ralph Mercado para esa tercera producción llegar al escenario más importante de los Estados Unidos, que es el Madison Square Garden, donde tuve la oportunidad de estar con grandes soneros como Celia Cruz, Tito Puente, Cho Feliciano, Oscar de León, José Alberto el Canario, Tito Nieves, y bueno, ser el artista colombiano representando a este bello país dentro de esa gran compañía que fue RMM. Ya en el año 99, con cuatro producciones, se me va a dar el mercado y las puertas en Europa. Llegamos al Festival Latinoamericano de Italia. Y desde ese momento hasta el presente hemos estado viendo a Italia, Francia, Alemania, Suiza, Escandinavia, y me siento pues muy feliz, muy contento y muy orgulloso de llevar nuestra música colombiana y exportarla desde Colombia para el mundo. Así es. Ya que usted habla del extranjero, pega más la salsa, la cumbia, la música popular. ¿Cómo está esto del ranking de los géneros musicales latinos en el exterior? Bueno, yo digo que definitivamente nuestra salsa es internacional y por encima de todo, la salsa tiene un gran porcentaje de consumidores a nivel internacional. Mira que en Europa la gente no entiende pronto el idioma, pero con el ritmo bailan con clave. Si tú vas a China en este momento y en Japón están bailando con clave, entonces te diría que definitivamente, Otoniel, la salsa es prioridad para la gente a nivel internacional como ritmo, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, ¿usted tiene cuántas producciones musicales ya? Diez producciones. Diez producciones. Correcto, ya he grabado más de 75 canciones. Excelente. Y de esas diez producciones, ¿cuántas se han coronado como grandes éxitos? Pues te diría la verdad, Otoniel, en cada producción siempre ha dejado una huella. Claro. Si te pongo a nombrarte un ejemplo, Déjame Intentar, es de mi primera producción que se llama La Dicha de Tenerte. En mi segunda producción se llamó Todo un Éstasis de Amor y surgió el éxito Tú eres lo máximo. En mi tercera producción, que hice con Raffi Mercado, se llamó Estoy Enamorado y surgió el éxito Pal Bailador. En mi cuarta producción se llamó Sin Reservas y surgió el éxito Se Prendió el Rumbón en Europa. En mi quinta producción, Renovado, no puedo olvidarla. En mi sexta producción, que se tituló Yer Galante Siempre Pa'lante, surgió el éxito, que es muy importante. Es una composición mía, Con el amor no se puede jugar. Y así sucesivamente, en mi octava producción, Amor de Habitación. Y recientemente tengo una canción ahorita que estamos lanzando que se llama Como Tú No Hay Dos, que es de Mis Sentimientos. La producción se llama Mis Sentimientos y este tema va muy bien. Ya tenemos básicamente más de 13 mil visitas en mi canal de YouTube y es lo más reciente. Así que vamos súper bien, gracias a Dios. De maravilla. En estas producciones musicales, ¿con quién ha tenido la oportunidad de compartir arreglos musicales, orquestales? ¿Quiénes han estado metiéndole el piano, las trompetas, los trombones, la batería, las congas, la percusión? Bueno, realmente, como director musical, siempre el maestro Diego Galé, en todas mis producciones. Pero ha participado, como te dije, en el piano pelusa. Ha participado el maestro Mori Jiménez, Alberto Barros, los coristas del Grupo Galé, los coristas del Grupo Nietzsche. Ramón Sánchez de Puerto Rico, un gran arreglista que también le hace los arreglos a Gilberto Santa Rosa, a Frankie Ruiz, desaparecido. Y, bueno, Toñito Vázquez, gran trombonista, Lenny Prieto en el piano, todos boricuas, Pedrito Pérez en el bajo. Es decir, a nivel internacional hemos compartido muchas experiencias lindas en mis grabaciones y me siento orgulloso de todo este tiempo, de estos 28 años, haber hecho como esa hermandad y enriquecerme de conocimientos, no solamente con el talento colombiano, sino con el talento internacional. Especialmente mis grandes amigos de Puerto Rico. Así es, y que queremos tenerlo por mucho tiempo más, Jerry. Supimos que tuvo quebrantos de salud el año pasado. ¿Qué fue lo que le sucedió y cómo está su condición física ahora mismo? ¡Gracias!